...a Peter Alberto Behrens, que es director del programa de medios de la Fundación Conrad Adenagua. Muy buenos días a todos. Es un gusto poder estar acá y saludarles. Muchas gracias. Quiero agradecer también a Cadal, a Gabriel, a la universidad, por haberme tenido en cuenta. Realmente es un placer también estar entre las personas que compartimos la mesa. Quiero tomarme la osadía y la libertad de hacer un pequeño espacio publicitario, ya que estamos hablando en medios. En primer lugar, quisiera informarles sobre una charla con una conferencia que va a dar un profesor alemán, el profesor Dr. Peter Schiby. El lunes, en la Universidad de Palermo, va a hablar sobre desafíos globales para el derecho a información y comunicación. Y están todos ustedes cordialmente invitados a asistir. La otra pequeña nota, a las 19, perdón, 19 horas. La otra pequeña nota, publicitaria en comillas, es más bien a título de la institución. Simplemente a modo de información, el programa de medios de la Fundación Conrad Adenauer, uno pensaría que es un programa temático específico para la Argentina. Es un programa regional que abarca toda América Latina, que tiene su sede en Buenos Aires. Trabajamos de dos formas, tenemos lo que es el primer piso, que son representaciones en diferentes países. Y luego tenemos el segundo piso, así decir, que son programas regionales que se enfocan en temas específicos que consideramos que son existenciales para la salud de una democracia. Y que abarcan, como digo, o que son transversales y que abarcan toda la región. O sea que, por tanto, todo lo que ahora vaya a decir no se refiere exclusivamente a Argentina, si es que hablo de acá, en comillas, sino que realmente trato de dar un panorama general más también sobre la región en general. No voy a dar ni de lejos una conferencia magistral sobre el tema de medios públicos en Alemania. Un poco esa era la petición en su momento de reflejar o de hablar sobre los medios públicos en Alemania. Primero, porque no hay tiempo. Segundo, porque no es esa la idea en el marco de hoy. Tercero, porque no tendría ganas, sinceramente. Y cuarto, porque tampoco soy un especialista experto en ese tema. Lo que yo más bien quisiera es tratar de compartir algunas reflexiones en relación y en torno a este tema, específicamente, obviamente con la mirada, digamos, de Alemania, o tratando de compartir un poco la experiencia que hemos tenido en Alemania. con respecto a medios públicos, y si algo de esto puede ser de interés para ustedes, tanto o no. Y quisiera tratar de hacerlo a través de seis reflexiones específicas, que todas ellas están un poco orientadas en el título. O sea, tocaría algunos temas específicos que están en el título, el tema meritocracia, transparencia, pluralismo, etcétera, etcétera. Pero quiero empezar con una primera tesis que titularía de que los medios públicos en Alemania no han nacido del lujo, sino de la necesidad. ¿Qué quiero decir con eso? Básicamente dos cosas. En lo que me ha tocado de viajes en América Latina tratando de apoyar, informar sobre el concepto de medios públicos, por lo menos alemanes, y de alguna manera, si es que hubiera interés de la contraparte, apoyar procesos que tienden a mejorar, instalar medios públicos en el continente, generalmente me he encontrado con dos, podríamos decir, percepciones, sí, dos percepciones. Una es que yo podría denominar un prejuicio positivo con respecto a los alemanes. No, claro, es que los medios públicos, si lo hacen los alemanes, que son correctos, ordenados, etcétera, ¿cómo no van a funcionar? Y el otro es con respecto a Alemania como país, bueno, industrializado, con una cierta experiencia democrática, etcétera, etcétera, ¿cómo en un país de este tipo, o de estas características, no van a funcionar medios públicos? Nada más lejano de la realidad. ¿Por qué? Porque la idea de los medios públicos nació en Alemania en un momento en que habíamos pasado, pasaba así a meses, siquiera, de la debacle más desastrosa en la historia de nuestra nación. Debacle militar, obviamente, política, social, cultural, moral, de todo tipo. Estábamos en el peor momento de nuestra historia, en los 45 o 46. Y la idea de los medios públicos nació como una necesidad, como una necesidad de querer apoyar la incipiente sociedad democrática que estaba empezando a gestarse después de la Segunda Guerra Mundial. Que seamos serios, los alemanes no hemos sido campeones de la democracia. Antes de la Segunda Guerra Mundial tampoco podemos jactarnos de haber sido, realmente, los adalides. Entonces, la verdad que nunca Alemania tuvo una época tan realmente democrática como la que tuvo después de la Segunda Guerra Mundial. O sea que los medios públicos en Alemania no nacen a partir de una opulencia, no nacen a partir de algo que ya está todo hecho y que, bueno, a alguien se le ha ocurrido. Y bueno, ¿y por qué no hacemos, ya que estamos también medios públicos? Al revés. Y segundo, no fuimos los alemanes los que lo inventamos, sino que nos orientamos en el modelo de BBC inglesa, que por algo los ingleses fueron también potencia de ocupación en su momento, por lo menos lo que es parte de la República Federal de Alemania, o sea, lo que antes era Alemania occidental. Esto como primera reflexión en torno a la percepción de lo que es medios públicos alemanes en América Latina. La segunda reflexión. En Alemania diferenciamos entre lo que son servicios de información, si se quiere, o medios estatales, por un lado, y medios públicos, por el otro. Por eso es que no consideramos que el sistema de medios que tengamos nosotros, público, sea estatal, sino que realmente es público. ¿Y qué quiere decir eso? Bueno, para empezar, la forma jurídica, la forma jurídica no es parte de un ministerio, es algo muy sui generis, es una institución de derecho público, sería la traducción literal, Anstalt des öffentlichen rechts, o sea, es una cosa muy específica, pero que es independiente realmente de lo que es el poder ejecutivo. O sea, en los gremios de administración, que eso sería la segunda característica, después de la forma jurídica, en los gremios de administración de los medios públicos, tanto sea televisión, radio, etc., no está presente el poder ejecutivo. Ni el poder ejecutivo del nivel federal, ni tampoco el de los estados federados. En Alemania tenemos el nivel federal, igual que Argentina es un estado federal, y tenemos los Lenda, o Bundeslenda, que son los estados federados, 16, que conforman la República Federal de Alemania. Y en tanto, o sea, en uno de los dos niveles está presente el poder ejecutivo. Estaría, si se quiere, indirectamente presente en la figura de los partidos políticos parlamentarios, o sea, los partidos políticos representados en el Parlamento. Pero también están las iglesias, también están las patronales, también están los sindicatos. O sea, en ese sentido, hablamos más de representación de la sociedad. Y ahí entran, como digo, tanto los sindicatos patronales, como también partidos políticos, etc. Otro aspecto, cuando hablo de medios públicos, es incluso el fundamento, en comillas, ideológico-político, si se quiere, en el sentido de que en la ley fundamental alemana, que es la Constitución, lo que pasa es que no se llama así, sino que es la ley fundamental, tenemos un artículo que dice que los medios públicos, independientemente de cuáles fueran, en su momento, obviamente, ya no se pensaba aún en la figura concreta, pero sí en el servicio que deberían rendir los medios públicos, tiene que haber, decían, un nivel básico de servicios. Es difícil traducirlo directamente, la figura alemana es Grundversorgung, es rendición de servicios básicos, una especie de nivel mínimo que hay que llenar, no solamente en cuanto a información, sino que explícitamente en cuanto a información, formación y educación y entretenimiento. O sea, no solamente la parte de información, sino que definitivamente también es parte de lo que son demandas mínimas por parte de la audiencia, el tener acceso a entretenimiento vía medios públicos, me parece un punto también importante. Tercera reflexión, ya con respecto a una parte del título, que es el tema del pluralismo. Ya había mencionado el Consejo Administrativo, que de por sí incluye una estructura plural, en el sentido de representación plural, pero tenemos también pluralismo en el sentido de la oferta que tenemos. Es especializada, pero realmente muy amplia, tanto que para no pocos en Alemania incluso hay demasiado pluralismo, y uno viéndolo un poco, la verdad es que al menos no nos podemos quejar de tener una amplia gama de ofertas. Tenemos 11 canales de televisión específicamente, luego radios también, incluso más radios que canales, a nivel de Estado Federado. Había más, lo que pasa es que algunas se fusionaron, sobre todo canales de televisión, y así que eran 11, antes eran 16 justamente, por cada Estado Federado. Tenemos un canal central, que es el ZDF, el segundo canal, tenemos luego lo que es 3SAT, se llama, que es un canal especializado para la comunidad germano hablante en Europa, o sea, Alemania, Suiza y Austria. Tenemos luego el SAT 3, que está especializado en cultura, tenemos Arte, que es un canal cultural conjuntamente con Francia y España, tenemos Fönix, que es una especie de SISPAN, o sea, un canal que se especializa en la retransmisión de sesiones parlamentarias, congresos, conferencias, etc. Y tenemos la Deutsche Welle, que es el canal del exterior alemán, que no se puede recibir en Alemania, sino que solamente fuera de Alemania. O sea que, como ven, es una amplia gama y una amplia oferta de medios públicos. Cuarto punto, transparencia, cuarta reflexión. La transparencia está, por un lado, garantizada en que todas las sesiones del Consejo Administrativo son públicas. Obviamente hay algunas que no lo son, pero la gran mayoría son públicas. Hay acceso a los documentos de decisión, etc. vía internet, o sea que hay la posibilidad de informarse. Y hay un control parlamentario bastante intenso, no solamente a nivel federal, o sea, de dónde está, sino también al de los 16 estados federados. O sea, tenemos dos niveles, digamos, de control. Y no hay que desdeñar tampoco el control que ejercen cada uno de los canales entre sí. O sea, hay también, entre ellos se controlan y miran a ver por qué a este le dieron tal cosa y a mí no. Este tipo de control también puede ser muy eficiente. Quinto punto, meritocracia. No somos ni mucho menos santos, lo hemos demostrado varias veces en nuestra historia, ni somos perfectos. Lo que sí que podemos decir es que el sistema de controles que hemos ido, que no ha estado desde un principio, pero que se ha ido también perfeccionando durante el tiempo, frena arbitrariedades. Obviamente existe también en Alemania, existen también situaciones de clientelismo, de amiguismo. Lo que pasa es que no consiguen mantenerse cubiertos mucho tiempo, porque en poco tiempo de repente está ahí un escándalo y es difícil. Siempre tenemos estas situaciones. Como digo, no somos ni santos ni perfectos, pero el control público que hay, no solamente vía las instituciones públicas, sino también de la sociedad en general, de los medios, tanto privados como públicos, como que aprieta bastante para mantener una cierta profesionalidad. También existen, y eso se ha ido imponiendo, sobre todo en los últimos 20-30 años, algo que se da en llamar los consejos consultivos, Fachbeirate, que ayudan un poco también, por ejemplo, con respecto a selección de personal, etc. Es una especie de reunión de sabios que te ayuda un poco en la dirección del canal, en un momento dado, que necesites de algún tipo de asesoría específica. Generalmente son consejos cuyos miembros lo hacen ad honorem y ayudan de esa manera un poco a profesionalizar también el canal. Sexta reflexión, con respecto al término de calidad institucional. Obviamente es un tema muy, o es un punto muy relativo. O sea, ¿cómo mido calidad? ¿Cómo mido calidad institucional? No es fácil. Obviamente hay aquellos que ven siempre el vaso medio lleno y otros medio vacío, y en Alemania no es distinto. Bueno, hay los que claramente dicen que en Alemania tenemos uno de los mejores sistemas de medios públicos. Según ellos, en primer lugar, hay pocos sitios en los que hay tanta variedad de canales públicos y de ofertas públicas, y al mismo tiempo contenidos especializados. En segundo lugar, en pocos sitios del mundo, los canales públicos tienen tanto éxito y atractivo, y es cierto, en el sentido de que los programas, por ejemplo, del ZTEF, lideran los ratings casi de forma continua. Tercero, hay un costo, relación costo-beneficio bastante competitivo, o sea, los usuarios pagan una mensualidad aproximadamente, no llega a 20 euros por mes, para recibir todos los canales públicos, como decía, ya los enuncié, no son pocos. Para dar una idea, lo que son proveedores de cables, te piden una mensualidad de aproximadamente 30 euros. Y tenemos una calidad en términos de periodismo bastante buena, hay toda una camada, o sea, no solamente camada, sino que hay muchos periodistas galardonados, no solamente con premios nacionales, sino que internacionales, y hay una tradición también de independencia y credibilidad muy alta. Bueno, la otra cara de la moneda, la crítica, digamos, es que especialmente en los últimos 20 años aproximadamente, ha habido una tendencia de uniformidad, se produce menos, se compra más. Es también una tendencia global, que no solamente se circunscribe a Alemania, pero en general hay esa tendencia también en la Alemania, o sea, en cuanto a contenidos, hay menos pluralidad que antes, en términos de éxito y atractivo, que era el segundo punto, si uno mira, son contenidos que también son exitosos en los privados, o sea, fútbol, deportes, películas taquilleras, etc. En tercer lugar, el tema de costo-beneficio, eso se relativiza en el momento en que vemos que desde hace algunos años también se ha incluido la publicidad en los medios públicos. Primero en los 90, a partir de las 8 de la tarde, y ya desde hace algunos años a partir de las 6 de la tarde. Entonces, eso se relativiza también allí. Los periodistas galardonados, que en el cuarto punto, sí, pero digamos que hay una ventaja competitiva para aquellos que tienen todo un aparato subvencionado oficialmente, y es más fácil poder ganar un premio periodístico en esas condiciones que otros que no tengan esas posibilidades. Y la tradición, que era el quinto punto, de independencia, en cierta manera ha sido mellada en los últimos años. Ha habido definitivamente intentos por parte del Poder Ejecutivo, tanto de un lado como de otro, de intentar de alguna manera de influenciar, sobre todo sobre la conducción de los medios públicos. Y luego hay un tema que, independientemente de todo lo que anteriormente he tocado, es un tema más bien, digamos, estructural, y que tiene que ver con, digamos, el cambio tecnológico que estamos viviendo también. Primero, Internet. ¿Qué es servicio básico en tiempos de Internet? ¿Cómo se define? ¿Cómo puedes evitar, digamos, una cosa muy específica? Antes, por ejemplo, esa mensualidad que uno pagaba, pagaba por aparato. La mensualidad incluía una tele, una radio y una radio en el auto, por ejemplo. Hoy en día yo puedo decir, no, no, yo no tengo nada, no tengo ningún aparato, Internet. Miro la tele por Internet, escucho las redes, entonces yo me desdigo de pagar y no tengo por qué pagar. Bueno, este tipo de discusiones se dio. Y también la pregunta de contenidos, a ver, ¿qué es servicio básico? ¿Dónde empieza y dónde termina? Si es que hay incluso un artículo de la ley fundamental que te obliga como medio público a rendir ese servicio básico, ¿cómo lo calculas? ¿Por dónde puedes decir, bueno, a partir de aquí esto es servicio básico y a partir de aquí no? Bueno, de tal forma que ha habido un debate bastante polémico hace algunos años con respecto a eso, bastante polarizado también. Y uno de los resultados que se dio a partir de ese debate es que se incluyó una forma de auditoría, si se quiere, mucho más intensa para poder monitorear también contenidos, etc. Y una forma distinta también de financiación en términos de ya no pagar por aparato, sino por casa, por domicilio, independientemente de que uno tenga 10 radios o 10 aparatos, entre solo uno. O sea, resumiendo, quisiera destacar tres puntos. Uno, y aquí cito al director general de la Deutsche Welle, Bettsamann, el señor Bettsamann que vino hace como dos años acá y con él organizamos unas charlas que me parecieron muy interesantes. Y él decía, los medios públicos nunca están listos, nunca están acabados. El proceso es un proceso de discusión, de debate, de optimización continua. Obviamente hay, digamos, una base mínima en la que todos coincidimos, pero nos tenemos que cerciorar una y otra vez de que esa base mínima es un consenso entre todos, porque como digo, eso es un medio público, no es estatal, en ese sentido, sino que es una cosa que entendemos como sociedad. Y la personificación de esto, en sentido legal, por ejemplo, es de que cada cinco años, perdón, este compromiso se refrenda. En un contrato que se llama, si uno lo lee, uno pensaría que es una palabra alemana, Rundfunkstaatsvertrag, es una palabra. Es un contrato estatal de radiodifusión. Es un contrato que suscribe en todos los medios públicos, los parlamentos, es un contrato general, si se quiere, por el cual se renueva realmente ese tipo de consenso una y otra vez, cada cinco años. Teóricamente, podríamos decir que si no hay consenso, no hay medios públicos. Y eso obliga a todas las partes implicadas a estar constantemente también en diálogo y en un proceso de debate. Ese, por cierto, Rundfunkstaatsvertrag, tenemos la traducción al español en nuestra página web, casmedios.org, o sea, casmedios.org, hay que buscarlo un poco, tengo que ofrecerlo, pero tendría que estar allí el contrato estatal de radiodifusión en lengua española también, traducido en lengua española. Y tercero, y aquí termino, entendemos en Alemania por lo menos de que el tema de tener medios públicos no es un tema de ingeniería legal, no es un tema exclusivamente de financiación, no es un tema exclusivamente político, tampoco en el sentido de ingeniería política debe haber quien ocupa tal posición o tal otro, sino que es una posición de actitud, una posición de convicción de decir, si como sociedad queremos esto, ¿por qué apuntala nuestra sociedad democrática? Independientemente de cómo luego eso se forme, de qué manera, eso es secundario. Lo primero sería tener un consenso de decir, bueno, ¿queremos eso o no queremos eso? Y asincerarnos. Y eso es lo que creo que es un poco la línea roja dentro de lo que es los servicios de medios públicos. No somos ni mejores ni peores que otras naciones, no somos ni mucho más inteligentes, ni mucho menos, sino que simplemente lo que hemos tratado es de, en vez de pegarnos las piñas, tratar de sentarnos y decir, bueno, a ver, no coincido contigo, pero cuál es el interés y cómo podemos encontrar ahí un compromiso mínimo. Eso sería básicamente las reflexiones que quería compartir con usted. Muchas gracias. Aplausos